En el operativo Fortaleza 207, ejecutado en Manta y Puerto Viejo, la policía decomisó ocho armas de fuego. Además, cinco personas fueron detenidas. Les cayeron antes que las utilicen trabajos de inteligencia, permitieron a los agentes de la UIA identificar los domicilios donde guardaban las armas. Con las respectivas órdenes para ingresar con autorización legal a las viviendas, los informados con el apoyo táctico del JIR y del GOE allanaron cinco inmuebles. Tres en el barrio Miraflores de Manta y dos en el sector del Florón, en Puerto Viejo. Nuestros trabajos investigativos inician a partir de un hecho delictual que se produce a un local. Las armas fueron encontradas escondidas en cajones, armarios y bajo el colchón. Se trataría de una presunta organización delictiva que operaba en dos modalidades. La primera alfilaba revólveres, pistolas, incluso una subametralladora. Bandas dedicadas al asalto y robo de unidades económicas, así como ajuste de cuentas. Estas personas se dedican a ese tipo de delitos, a la ejecución de actos delictivos a gran escala. Cinco operaciones de alto impacto, dos de ellas ejecutadas por la CIA UIA. Según las investigaciones, en ocasiones planificaban sus propios golpes. En la operación Fortaleza 207, ejecutada por la UIA, decomisaron ocho armas de fuego, cuatro revólveres, dos carabinas, una pistola. Además de 120 proyectiles para diferente calibre y 2.600 dólares en efectivo. Las utilizaba para el cometimiento de sus acciones delictivas, así como también facilitaba, es decir, en alquiler. Cinco personas fueron detenidas. Las armas pasaron a un proceso de investigación para determinar si fueron utilizadas en homicidios, sicariato, asaltos, entre otros hechos delictivos perpetrados, principalmente en la provincia de Manaví. Vamos a realizar a través de fiscalía el cometimiento de las mismas apericias para determinar específicamente en qué otros hechos delictivos fueron utilizados. Ocho armas ilegales sacadas del círculo delincuencial, seguramente más de un gatillero estará escondido, mientras la comunidad podrá dormir más tranquila. En Quito informó Iván Casamen.